Llevo unos años En esta taberna yo vivo de noche Yo solo tomo whisky En el Rocking Club Las propinas no siempre son muy buenas También lo que prepara el cocinero chavo Yo sirvo la cerveza fina y fría Para ellos se borrachan o ven a las muchachas En el Rocking Club Se corren las apuestas trinestinas en el Rocking Aunque se conozcan, todos son amigos Y el buen ambiente está en la madrugada Me río de mis chistes, me trago tu voz En el Rocking Club En el Rocking Club Fiesta sigue, sigue Tu música estocando toda la noche Aquella se ilumina con la luz de león Con esto que tomo, lo estoy mareando La luna es nuestra pentelena Esto se acaba Hasta que salga el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Rocking Club En el Rocking Club La pista sigue, sigue Los músicos estocando toda la noche La calle se ilumina con la luz de león Con eso que tomo me estoy mareando La luna es nuestra venta y lena Esto se acaba hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol ¡Gracias!